¿Qué era tu hijo peleando en este momento? La verdad yo no quería, nunca he querido, pero bueno, son cosas que él decidió, y él es adulto y lo decidió, pues no, hay que, tiene que mejorar muchas cosas y aprender un poco más. ¿Por qué tú no querías que él fuera boxeador? Tú sabes todo lo que uno tiene que pasar por esto y esto no es fácil, entonces, ya gracias a Dios él estudió, y una carrera, pues entonces, siempre uno se inclina por los estudios. Sí, él decidió pelear, dice que eso es lo que lleva en la sangre, pues entonces, lo está haciendo, está comenzando, hay que apoyarlo de la mejor manera. O sea, apoyo a la muerte, así sea, ¿cómo lo viste hoy? La verdad, estaba a falta de distancia y no colocó los mejores golpes como yo quería, pero hizo lo posible y ganó. Un boxeador tan alto como él tenía, ¿qué hubiese hecho el derby, Pineda, en esos tiempos? No, él tenía que golpear un poco más abajo, buscar su distancia, en vez de darle distancia al contrario, tratar de avanzar un poco más. ¿Sufres cuando lo veas, cuando ves a tu pelado peleando ahí, te vi concentrado? No, sí, yo por lo general me concentro, me aparto de todo el mundo y quiero analizar detenidamente a ver qué es lo que pasa. ¿Tú crees que tu hijo puede llegar lejos? Todo es disciplina y si Dios lo permite, Dios es el que sabe. ¿Qué consejo le darías? Que se cuide, que trene bien y que trate de hacer las cosas lo mejor posible. Muchas gracias, Derby. Ok. Ahora, ¿qué le quiere decir a toda la gente de Colombia? Boxeador de Colombia, ¿qué? La verdad que te felicito, eres una persona que está atenta a lo que sucede con el boxeo en el mundo, son pocas las personas que hacen eso, son pocos los periodistas que apoyan el boxeo incondicionalmente, así que de mi parte te felicito de verdad. Muchas gracias, Derby, muchas gracias. Gracias, Derby.